Es un partido con errores y aciertos, errores nuestros, aciertos de ellos, errores a la defensiva y a la ofensiva y bueno, ellos fueron contundentes, pero esto no se acaba, falta 90 minutos, hay que ir, sí, con muchas heridas y lamiendo nuestras heridas, pero con todo para ir al regreso, no nos queda más que salir a matarnos el domingo, parece que fue un partido donde los dos equipos se entregaron, la diferencia fue eso, los aciertos y los errores.